Música Eh, mujer Eh, mujer Me enamore Me enamore de una mujer Me enamore de una mujer robusta Me enamore de una mujer robusta Me enamore Me enamoré de una mujer Me enamoré de una mujer robusta Me enamoré de una mujer robusta Su cuerpo maceteado es algo que me hace sentir feliz Me lleva al gimnasio y mientras practica la miro con admiración Oh wow, tú si cultivas tu cuerpo Oh wow, tus imágenes, tu forma Oh wow, tú te la tomas en serio Oh wow, humitas Energética A veces ruda Potente Super extrovertida y decidida Me enamoré Me enamoré de una mujer Que por Dios la llevaré a ser vil Que por Dios la llevaré al altar Me enamoré Por tu alma Es que acaso no quieres compartir el resto de tu vida con una mujer robusta Oh wow, tú si cultivas tu cuerpo Oh wow, tus imágenes, tu forma Oh wow, tú te la tomas en serio Oh wow, tú te la tomas en serio Oh wow, tú te la tomas en serio Y lo mejor de todo Es que ahora no tendré que tomar ninguna decisión Porque en mi vida las decisiones las tomará mi mujer robusta Oh wow, qué cuerpo Oh wow, qué forma Oh wow, qué estilo 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 Oh wow, oh wow, qué estilo Gracias.